El día de ayer estuvimos ahí en el parque metropolitano con el particular Oscar Ramírez, quien, bueno, él desde las 11 de la mañana había anunciado que iba a levantar un muro en un tramo que es de su propiedad, que está dentro del parque. Dicen que se cree Donald Trump, ¿verdad? Así es, de hecho, pues sí, le dicen ahí que ya está imitando a Donald Trump. Y bueno, él desde las 11 de la mañana había anunciado esto. Incluso él ya había en cierta manera anunciado al municipio que de no llegar a un acuerdo, pues él iba a hacer esto. No se llegó a un acuerdo o al menos él así lo... Ahí vemos cuando rompe la pista, estamos viendo el video con la retroexcavadora. Sí, empezó, los trabajos empezaron alrededor de las 11 de la mañana. Y bueno, conforme fue pasando el día, posteriormente llegó Desarrollo Urbano a hacer trabajos de inspección. Más tarde llegó personal de la PAOT también para hacer una inspección. Ellos decían que había sido por una denuncia ciudadana, por lo que habían estado ahí. Incluso también se vio por ahí como al mediodía al director del parque metropolitano, a Javier Camarena. Y bueno, él decía que él iba a estar revisando que no se dañaran los árboles y los mezquites que están ahí a su paso. Y ya hasta como alrededor de las 2 de la tarde, más o menos, fue cuando finalmente Desarrollo Urbano suspende la obra. Los motivos dicen que por motivos de seguridad. Y entonces pues ya no continuaron los trabajos de este muro que... Se quedó interrumpido, pero la zanja ya está. Oye, ¿en el municipio qué dicen? Pues bueno, el municipio había intentado llegar a un arreglo de acuerdo a lo que... Oscar Ramírez dice que más bien al contrario, que no hay propuestas claras. Bueno, ya estaba emanada de llegar... Él dice que ya estaba emanada de llegar a una permuta por un terreno. Pero bueno, al final no sé concreto y fue por eso que él se molestó. Porque el municipio anunció una solicitud de expropiación. Sin embargo, Oscar Ramírez dice que él no quiere aceptar como tal esta expropiación. Porque, bueno, él alega que para empezar tardaría alrededor de unos 5 años. Y que pues el valor de su terreno no es el valor de lo que ellos finalmente le estarían dando. Entonces, por eso él no está de acuerdo. Y bueno, esto es a grandes rasgos lo que sucede, pero pues fue alrededor de todo el día que... Vamos a actualizar esta nota de Eugenia más tarde porque vamos a entrevistar a Oscar Ramírez, el pollo, el famoso pollo Trump, como se le conoce ahora. Para, bueno, que nos diga cuáles son sus intenciones. Parece ser que una de ellas es presionar a la autoridad sabiendo que este fin de semana es el Festival del Globo. Quizás el evento más importante que se realiza ahí en el Parque Metropolitano en el año, ¿no? Así es. Y aquí, bueno, otra cosa que es importante resaltar es que precisamente con esto del Festival del Globo, al mismo tiempo también, bueno, está ahí pendiente una cafetería ahí dentro del Parque Metropolitano, que bueno, el fallo ya fue, la resolución fue que se dara la demolición. Y bueno, Oscar Ramírez decía que por qué con esta cafetería no se pusieron igual de estrictos que con él, ¿no? Que llegó, bueno, la PAOT, llegó Desarrollo Urbano, etcétera. Y bueno, el director del Parque Metropolitano, Javier Camarena, decía que en la cafetería, pues, sí había intervenido la PAOT y que pues ya además ya estaba la resolución. Y eso fue todo lo que dijo al respecto. Pero pues sí, ahorita el Festival del Globo tendrá ahí esas, pues esos inconvenientes. Incluso el municipio anunció que abrieron a un lado de este terreno, de este tramo, abrieron una vía alterna. Pero pues está un poco pequeña. Está hecha pues como de tierra, de piedras. Pero pues bueno, fue lo que alcanzaron. Lo que se pudo hacer. Muy bien. Para que la gente pueda dar la vuelta completa. Eugenia, muchas gracias. Seguimos al pendiente. Y si más tarde tienes información, algún otro regidor, Luis Ernesto Ayala, que es miembro de la Comisión de Seguridad o el propio Sergio Contreras del Partido Verde sobre el tema del nuevo jefe de policía, te volvemos a enlazar, ¿te parece? Ok, sí, Arnoldo. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Adiós. Vamos a una pausa, sí. Están las cosas en León el día de hoy, nuevo jefe de policía y el Parque Metropolitano con una zanja en medio de su pista.